¿Qué tal? Buenas noches. El pasado viernes 29 de septiembre se llevó a cabo en Granada la Noche Europea de los Investigadores con el lema Mujeres y Hombres que hacen ciencia para ti, con el objetivo de dar a conocer el lado más humano de la investigación a través de un contacto directo con las personas expertas. Se apostó de nuevo por talleres, experimentos, rutas y charlas sobre ciencia e investigación, además de actividades online. Organizada en Granada por la Fundación Descubre, la Universidad de Granada, el CESIF y la Fundación Progreso y Salud, se trata del mayor evento de divulgación que se celebra en España y uno de los mayores de Europa, vivido de manera simultánea en más de 400 ciudades de 30 países continentales. Hoy en La Guinda en TG7 hablamos de ciencia e investigación. Y lo vamos a hacer con Teresa Cruz, directora de la Fundación Descubre. Teresa, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Margarita Sánchez, directora de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales de la Universidad de Granada. Margarita, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Fran. Y Luis García, científico de la Escuela de Estudios Árabes del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Luis, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, lo primero que me gustaría es que nos dieran a conocer sus respectivas instituciones en relación también con la ciencia y con la investigación. Teresa, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la labor que viene desarrollando la Fundación Descubre? Bueno, nosotros somos una fundación que depende de la Consejería de Universidad de la Junta de Andalucía. Y nuestro objetivo es promover la cultura científica aquí en nuestra tierra, animar a los niños y a las niñas para que se planteen la ciencia como una opción profesional y de formación y en todo caso que les guste. Y en tercer lugar, para que la sociedad entienda, valore y apoye a los científicos, a los investigadores de Andalucía. Nacimos en 2010, tenemos la sede aquí en Granada, también tenemos sede en Sevilla. Somos un equipo aparentemente pequeño, pero trabajamos en colaboración con todas las universidades, los centros de investigación y los museos de ciencia de Andalucía. Trabajamos en comunicación, en periodismo científico, tenemos una agencia de noticias, tenemos una red con más de 20 webs especializadas en diferentes áreas del conocimiento y trabajamos proyectos, unos de coordinación como la noche de los investigadores o la semana de la ciencia y otros más específicos como cafés con ciencia que se hacen en toda Andalucía de manera simultánea o alguno tan bonito como ciencia ciudadana, proyectos de ciencia ciudadana. Y uno de los últimos proyectos con los que hemos trabajado y que nace precisamente de aquí de Granada es un paseo matemático al Andaluz, que tanto tiene que ver con alguno de la mesa. Margarita, el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales, quizás sea uno de los más conocidos, pero no se sabe a ciencia cierta la extensión, nunca mejor dicho, de su funcionamiento. Cuéntenos. Pues mira, el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales lo que hace es cuidar de todos aquellos aspectos que tienen que ver con la transmisión, sobre todo del conocimiento que se genera desde la Universidad de Granada. No solo en los ámbitos más relacionados con el patrimonio, porque además esa parte del patrimonio lo que hace es cuidar del riquísimo, de casi cinco veces centenario patrimonio de la Universidad de Granada con nuestros proyectos de conservación, de restauración, de divulgación, pero sobre todo a través de esos programas de extensión universitaria poner a disposición de la ciudadanía algo tan importante como es el conocimiento científico, que está en la base de lo que es la universidad. La universidad lo que se hace es generar conocimiento y transfiere conocimiento a través de la docencia y esa parte tan importante que supone la divulgación científica. Si no hacemos buena divulgación no estaremos completando el ciclo de la investigación. Así que lo que hacemos desde el Vicerrectorado, que además estamos acompañados por otros centros, en este caso, en el tema de la divulgación y de la transferencia, también con la unidad de comunicación científica, que se encarga de hacer todas nuestras notas de prensa, prácticamente todos los días hay notas de prensa sobre investigación, y también con el propio Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, con lo que trabajamos en programas específicos de interés, porque sean esos grandes proyectos que tiene la universidad para Granada y que necesitan un tratamiento especial. Así que trabajamos a varias bandas, pero sí que es verdad que es en el Vicerrectorado ahora mismo, en nuestra unidad de cultura científica, donde aglutinamos todas las actividades como esta de la noche de los investigadores e investigadoras, que bueno, pues que tanto el CSIC como la propia Fundación Descubre hacemos otras muchísimas cosas de divulgación científica a lo largo del año, pero esto sí que parece como es el culmen del trabajo de mucho tiempo. Luis, la Escuela de Estudios Árabes del CSIC, ¿qué labor tiene? Bueno, la Escuela de Estudios Árabes es uno de los cinco institutos que tiene el CSIC en la ciudad de Granada, es el único dedicado a humanidades y además es el más pequeño, pero no por ser el más pequeño quizá no sea uno de los que desarrolla una labor más centrada en la propia ciudad de Granada, puesto que nuestro patrimonio islámico es muy sobresaliente, tanto a nivel filológico, que es una de las partes que se investigan en la Escuela de Estudios Árabes, como en lo relativo a la cultura material. Además está situado en uno de los lugares más queridos por los granadinos, en esa casa del Chapiz, en la cuesta del Chapiz, justo enfrente de la Alhambra, y uno de los lugares que, bueno, que todas las personas que van a visitarlo se quedan encantados y casi nuestros colegas de otro centro, de otro instituto, siempre nos envidian prácticamente el lugar que tenemos. Doce ediciones ya de la Noche Europea de la investigación de los investigadores y las investigadoras aquí en Granada. ¿Qué tal ha ido a nivel general, como titular, qué tal ha ido la experiencia este año, Teresa, por ejemplo? Yo creo que ha sido la reválida, o sea, llevamos muchos años trabajando, uno trabajándolo muy bien, pero este año ha sido especialmente bueno, tanto en participación de la ciudadanía, que ha sido espectacular la respuesta que ha dado en todas las provincias, y especialmente en Granada, como la implicación de las investigadoras, de los investigadores, y el número de actividades. Fíjense que hemos pasado en un solo año de 700 actividades a 1.000, en un solo año, y empezamos allí por 2012 con apenas 100 actividades, o sea, que ahí se ofrecen muchas actividades cada vez más interesantes. El valor que ha tenido respecto a la divulgación en la Noche Europea de los investigadores es que ha sido la primera actividad que hemos hecho todos juntos, en toda la comunidad, hemos salido todos a la calle con el mismo aspecto, con la misma camiseta, a la misma hora, y contando con un modelo similar de divulgación, y lo hemos hecho además de manera coordinada. Entonces, durante estos años, ese esfuerzo por hacerlo cada año mejor, y hacerlo tanta gente a la vez, lo que ha permitido es que los investigadores y las investigadoras hayan aprendido muchísimo. De las actividades que se ofertaban en 2012 a las que hay ahora, es que no tienen nada que ver. Han aprendido que en la calle hay que hablar para la gente de la calle, que hay que contar cosas en cinco minutos, aunque uno tenga recorrido para hacerlo en horas y meses. Y ese esfuerzo de concentración y de simplificación lo han hecho de una manera ejemplar. Así que yo creo que si destacaría algo es la dedicación que le han puesto y la competencia tan alta que tienen los científicos, no solo los divulgadores, los investigadores andaluces para hacer comunicación social de la ciencia. Sí, yo creo que además se respiraba un ambiente tan bonito, ¿verdad? Era un ambiente realmente festivo, ¿no? Yo me iba cruzando con investigadores, con investigadoras, con padres y madres que llevaban a las criaturas a ver los distintos stands, el Kid Corner, que ha estado siempre lleno de actividades. Y una de las cosas que, bueno, me decían las madres, esto tendría que durar más días. Y digo, no sabes lo que estás diciendo porque no sabes el trabajo que tiene detrás, ¿verdad, Teresa? O sea, una cosa tremenda, ¿no? Porque, claro, estaban tan felices, había un ambiente muy festivo en la calle, ¿no? Y yo creo que, como dice Teresa, hemos aprendido, las personas que nos dedicamos a la investigación hemos aprendido a hacerlo y hemos aprendido a entender lo importantísimo que es que contemos lo que hacemos. Porque es verdad que, bueno, no solo por ese retorno que le tenemos que dar a la ciudadanía, porque, al fin y al cabo, la gente que hacemos investigación en instituciones públicas, pues tenemos que demostrar y hacer entender a la gente que el dinero que se gasta en nosotros es un dinero que está bien gastado, ¿no? Pero eso muchas veces, a lo mejor, en determinadas disciplinas queda como mucho más lógico, ¿no? Si hablas de salud o si hablas de una ingeniería, queda... Pero los que nos dedicamos, las que nos dedicamos al mundo de las humanidades y de las ciencias sociales, también tenemos que hacer ese esfuerzo de entender que esa información que generamos es muy importante para el día a día, ¿no? Y, por tanto, pues yo creo que ese aprendizaje de 12 ediciones que se han ido realizando se nota cada vez más en la calle, en los investigadores, en las investigadoras, la gente ya sabe a lo que va cuando va al paseo del salón, ya sabe lo que se va a encontrar. Y siempre los podemos sorprender, ¿no? Pero sabe lo que se va a encontrar. Y a mí eso creo que todo ese bagaje hace que, bueno, que la edición de este año ha sido, desde luego, un absoluto éxito. Luis, ¿tu sensación de este año? Sí, yo casi, además, le cambiaría el nombre, puesto que de noche ya tiene poco, yo la llamaría el día de los investigadores, casi, ¿no? Porque son jornadas. De hecho, las imágenes que estamos viendo son de día. Exactamente. Empieza por la mañana, sea un día de calor, como o no, como el que tuvimos el viernes pasado, y está lleno de gente a todas horas, ¿no? Desde la mañana hasta la noche, ¿no? Con lo cual, es toda una jornada dedicada, pues eso, ese débito que tenemos para con nuestra sociedad, ¿no? Para poder explicar, como han comentado mis compañeras, poder contar lo que estamos haciendo de una manera divulgativa, amena, divertida, que eso es un reto incluso para nosotros, muchas veces, ¿no? Saber cómo se puede trasladar eso a la sociedad, a los distintos estratos de la sociedad. Sí, hablando de comunicar y de transmitir, se ha celebrado, además, en esta edición, la noche de las aulas, se le ha querido dar especial énfasis a esta cuestión, ¿en qué ha consistido? Pues esta ha sido una cuestión que nos ha planteado la Comisión Europea, viendo lo bien que salía en la noche de los investigadores, dijo, pues además de la noche, vamos por el día y durante el año vamos a ir preparando más actividades, una manera de extender esa actividad, o sea, que hay que contestarle a la señora que estaba tan interesada que sí, que vamos a tener actividades durante, no tantas, ni tan concentradas, ni tan vistosas, pero sí que vamos a tener actividades y es una manera también de poner el acento en la importancia de invertir en talento, en el talento que van a desarrollar los más jóvenes, porque hay investigaciones que nos dicen que si un niño está dos veces en una actividad de divulgación, ya podemos influir en la decisión que tomes sobre si se dedica a una línea o a otra de la formación, si va más a una línea de investigación, más experimental, si va a una línea más de humanidades, esa decisión se toma muy joven y para que esa decisión también pueda estar, sea más libre, hay que darles la oportunidad a los niños de que valoren la ciencia y la tecnología, o sea, que vayan una vez a la noche de los investigadores es muy importante y si van dos, sabemos que ya estamos haciendo las cosas bien. Y además es que este año precisamente esas líneas de investigación que la Unión Europea ha trazado tienen que ver con los grandes problemas, que también está muy bien acercar cuáles son esos grandes problemas relacionados con la sostenibilidad, con la salud, con el cambio climático, pues ha dicho vamos a hacer especial énfasis en trabajar en esas líneas para que todo el mundo entienda que la respuesta a esos grandes problemas está en la ciencia, está en el conocimiento, no hay más misterio, mientras más sepamos, más fácilmente y desde más perspectivas distintas más fácilmente podremos solucionar los problemas que tenemos. Y eso también es muy importante y también ha sido un reconocimiento para la noche de los investigadores. Pues si les parece vamos a comenzar a conocer concretamente lo que cada institución ha preparado para esta noche del viernes, lo que preparó para esta noche del viernes, empezando Luis, por la Escuela de Estudios Árabes del CSIC. ¿Qué preparó? ¿Qué desarrolló en este viernes tan mágico y tan especial? Bueno, desarrolló como viene realizando tanto una serie de talleres por la mañana, en la jornada de la mañana, sobre todo muy orientado a colegios que pudieran, que habían además ya prácticamente escogido algunas de estas actividades, muy relacionadas con la caligrafía árabe, con mosaicos que pudieran estar vinculados con esos dibujos alambreños que todos tenemos en mente, y en el que los niños, pues de una forma lúdica, utilizando legos, utilizando pequeñas piezas, pudieran componer elementos que finalmente les hiciera recapacitar en la importancia que tuvo la lengua árabe en Granada en concreto, como es un valor patrimonial que seguimos teniendo en la ciudad, los manuscritos que se conservan en muchas de nuestras instituciones, entre ellas pues en la Escuela de Estudios Árabes, conservamos algunos manuscritos árabes muy importantes y algunos de los talleres van en esa dirección, en aprender a reconocerlos, jugar con ellos, recomponer un puzzle, elementos que todos tenemos en nuestro acervo y que podemos jugar en cualquier momento con ellos y sin darnos cuenta nos estamos impullendo en esas tareas más relacionadas con la investigación. Por supuesto también se trataron algunas personas y personajes relevantes vinculados a la cultura árabe y una serie de charlas por la tarde, entre las cuales pues tampoco se dejaba de lado esos elementos de sostenibilidad que están tan sobre la mesa actualmente. En concreto pues aprovechamos lo que nos aporta la arquitectura islámica para aprender de ella, no solamente a nivel estético, sino a nivel funcional y a nivel de cómo se enfrentan los problemas del clima. Hay mucho que aprender detrás de esta arquitectura si volvemos a extraer los conceptos que se utilizaron en la Edad Media de una manera empírica para asentarse en lugares donde podía hacer mucho calor o mucho frío aprovechando los recursos naturales. Con lo cual también hubo charlas orientadas en ese sentido, aprender de esa arquitectura de nuestros ancestros y cómo podemos extraer de ella una serie de conocimientos que podemos aplicar en nuestra forma de vivir actual. Uno de los ejemplos más espectaculares que yo particularmente conozco es cómo lograron, cómo consiguieron los árabes subir el agua a la Alhambra, a una colina que estaba alta, como teniendo una ingeniería tremenda para la época, puntera a nivel mundial en aquella época y yo pienso que posteriormente también, cómo lo consiguieron, fue espectacular. Bueno, más que subirla la dejaron llegar, prácticamente la dejaron caer casi hasta la Alhambra, pero sí fue un gran, no avance porque todo eso ya se conocía, pero fue el primer paso para colonizar esa colina que de otra forma no se podría haber establecido y crear ese paraíso en la tierra que todos conocemos aún en nuestros días. Y no solamente eso, sino que el agua es un elemento primordial en todas estas cuestiones bioclimáticas, para crearse un entorno donde se puede vivir y donde puedes finalmente construir edificios que son de una manera, podemos considerarlas sostenibles. Margarita, la Universidad de Granada, ¿qué ha preparado para esta noche? Pues la Universidad de Granada, imagínate, con la cantidad de investigadores e investigadoras que tenemos por número, pues somos la mayoría, de hecho, de las 700 investigadoras e investigadoras que participaron, 439 pertenecen a la Universidad de Granada, han estado implicados, casi 500 personas implicadas en enseñar ciencia y ha habido afortunadamente de todas las disciplinas, porque eso también es una cosa que hemos aprendido, que no solo se divulga de determinadas ciencias experimentales o ciencias que hay que quizás no, que parecen que son más complejas y que hay que explicarlas más, sino que hemos aprendido a que hay que divulgar y contar la ciencia de todas las disciplinas. Así que hemos tenido desde, están dedicados al público más infantil con el Kit Corner de Arqueología, que tuvo un exitazo tremendo, también desde el propio, nosotros tenemos dentro del vicerrectorado también una sección que es UGR Educa, que durante todo el año lo que hace es que programa actividades concretas, que pueden implicar música, pueden implicar artes visuales, para contar la ciencia también, o cuentos, y bueno, también tuvieron su propio stand, uno de matemáticas, que además también hizo furor, la verdad es que los stand para niños y niñas tuvieron un éxito tremendo, y luego pasamos por todas las disciplinas, desde las lenguas, con el laboratorio de idioma, hasta pues toda la parte relacionada con la salud, con la ingeniería, con esa explicación que hay que dar de la ingeniería, con los fármacos, con la nutrición, realmente hubo una gran variedad de stands de la universidad, en la que se estuvieran haciendo todo el tiempo, incluso algunas veces los stands se utilizaban un tiempo por un grupo de investigación, y al poco rato por otro grupo de investigación, porque no cabían tanta gente que quería participar, que es una cosa también muy relevante, o nuestro programa ARCUS, que es el gran programa internacional que tenemos con otras ocho universidades europeas, pues también ahí se estuvo difundiendo toda la ciencia, sobre todo en estos meses además que estamos hablando tanto de Europa, pues también se pudo comentar en qué consiste. Y yo quisiera hacer mención a tres cosas que me parecen importantes, lo primero es que tengo que hacer un recuerdo especial para nuestros campus de Ceuta y Melilla, que son también Universidad de Granada, y que también participaron en Ceuta, hubo 120 investigadores e investigadoras participando, y en Melilla unos 70. Y una cosa muy importante es que tuvimos casi 140 voluntarios y voluntarias, que sostienen sin duda todo el elemento, sin ellos y sin ellas sería muy poco probable sostener una actividad de este tipo, porque están pendientes de todo, de si falta una silla, de si sobra, de si alguien se ha quedado sin material, de repartir las cosas, o sea, es que es fundamental ese trabajo, o sea, no solo son esas personas, esos investigadores, esas investigadoras que se ponen delante del público, sino mucha gente que hay detrás que está también sosteniendo la actividad y que también merece la pena que lo recordemos. La Fundación Descubre Teresa, ¿qué preparó para la noche? Nosotros somos un poco el Capitán Araña, porque somos los líderes del proyecto, lideramos el proyecto Andaluz, de manera que nuestra función es diseñar una buena propuesta, marcar una estrategia, incorporar las visiones de cada uno de los integrantes de este consorcio tan grande que estamos, las entidades que están organizando la noche en los investigadores, fíjese, son las nueve universidades públicas andaluza, digo nueve porque en Sevilla hay dos, Pablo de la Vida y la de Sevilla, la Fundación Progreso y Salud, y el Jardín Botánico de Córdoba, que tiene un centro de investigación junto con nosotros. Entre todos tenemos que decidir cada año qué vamos a hacer y cómo vamos a mejorarlo con respecto al año anterior, porque con la propuesta que hagamos, que mientras se estaban ya ultimando la noche de los investigadores del 23, nosotros estamos ya preparando la del 24 y 25. Tenemos que hacerlo muy bien porque competimos con toda Europa, competimos con todos los países de la Unión Europea y tenemos que conseguir que nuestra propuesta sea más atractiva para que nos den financiación, conseguir la financiación. El último año conseguimos en torno a los 200.000 euros para dos años, 100.000 para cada año que distribuimos entre toda Andalucía, así que eso es un papel fundamental. Otro papel fundamental es garantizar la coherencia entre todo lo que se hace, facilitar, evitar que si hay problemas en alguna ciudad que pueden ocurrir, ayudar a que se encuentren soluciones conjuntas y evaluar. Ahora mismo estamos en pleno proceso de evaluación, la Comisión Europea nos da tres días para darle resultados y estamos justamente ahora preparándolos y mantener la página web en pleno funcionamiento porque estos días hay como 50.000 visitas a la página web, es muchísimo. Mantener el nivel de actividad online para que las personas que no puedan acudir tengan recursos para disfrutar de la noche. O sea que nosotros lo que hacemos es facilitar que los demás lo hagan bien, requete bien como lo están haciendo. Y sí que es verdad que nuestra serie está en Granada y tenemos una especial relación con la noche de Granada. Algunos años sí que hemos tenido stand con proyectos de ciencia ciudadana, este año no, pero el proyecto, precisamente el stand de matemáticas, es un proyecto compartido entre la universidad y Fundación Descubre. Hacemos muchísimas cosas con la universidad, también con el CSIC, pero con la universidad es que nos dan hasta el alojamiento, ¿qué más podemos pedirle? Nos dan hasta la casa. Una cosa que quería comentar también es que, además de los stands de la Universidad de Granada, pues tenemos también de otros centros del CSIC, que también han tenido, pues Astrofísica también han tenido los suyos, o Genio, que ha tenido también el suyo, o la Escuela Andaluz de Salud Pública, que también han tenido sus stands. O sea que hay otras instituciones que participan, que son instituciones de investigación en la ciudad y que también participan con sus propios stands. Que bueno, que lo que señala es la riqueza tan tremenda de investigación que se hace en esta ciudad, que es brutal. Y para que se den cuenta las personas que nos están viendo de la importancia de Granada en esta noche, es que una de cada cuatro actividades de la ONCE de los investigadores en Andalucía se organiza aquí, se organiza en Granada. O sea, se supone que hay noche en ocho ciudades, ¿no? Pues aquí una de cada cuatro. Supongo yo que será cantidad y calidad también, claro. Sí, pero no es algo anecdótico, es una norma en Granada. En la Semana de la Ciencia, en la Noche de los Investigadores, en cualquier evento que se hace de divulgación, en Granada siempre se consigue que participen más científicos y que participen más ciudadanías. Eso es sistemático. La fuerza y el esfuerzo que se ha hecho durante tantos años en promover la cultura científica es que se nota muchísimo. También es verdad que hay entidades como el Ayuntamiento, que nos lo pone muy fácil, la Diputación, que ayuda a que los niños se muevan y vengan a nuestras actividades que hay. Como decía Marga, hay muchos agentes, además de los que están en el consorcio, los Patanegra, los que están en primera línea, la Universidad, el CSIC, la Fundación Progreso y Salud, hay muchas entidades del Parque Tecnológico, hay muchas entidades que se vinculan con nosotros y participan en la noche y en otros eventos. Y yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de cómo se está trabajando la cultura científica en esta ciudad. La sensación de que el interés, tanto por la ciencia como por la investigación, va encrechendo, ¿es real? ¿También lo sienten los investigadores, Luis? Sí, es cierto. En cualquier caso, además, hay un programa en la provincia de Granada, es el programa PISA, en el cual participan institutos de secundaria, como iniciación a la investigación, y que se ponen en contacto directamente con departamentos de la universidad, con institutos del CSIC, para desarrollar un proyecto a lo largo del año académico, muy en vinculación con lo que se realiza en cada uno de esos departamentos o institutos. Incluso luego ponen en un pequeño congreso, ponen sus resultados y lo traen también incluso a la noche de los investigadores. Se vincula todo ese trabajo de un año para exponerlo finalmente en la propia noche. Y eso viene a traslucir, pues efectivamente, que hay un interés por la propia docencia, primaria y secundaria, por acercar a sus alumnos a estos temas de investigación, a ponerlos en relación con lo que se desarrolla a un nivel más elevado. Quizá lo hubiésemos querido en nuestra época nosotros, haber tenido esa ventana un poco a estas posibilidades que se pueden abrir en torno a la investigación. Sí, y además es que lo estamos viendo, que la ciudadanía también demanda estas cuestiones. Ya no es solo que nos hayamos dado cuenta desde las instituciones de investigación que tenemos que hacer esa transferencia, sino que la ciudadanía también lo está demandando. Y además vemos que la divulgación científica, la divulgación histórica, ya está en los programas de televisión en prime time, en la televisión pública de España. O sea, que hay muchas y cada vez proliferas más. Pues hemos hablado del café con ciencia, pero tenemos el Pinto Science y tenemos otra serie de actividades que han poblado nuestros bares, nuestras plazas, nuestros centros de investigación, los colegios, los institutos de ciencia. Y yo creo que eso ha cambiado la mirada de la gente sobre la ciencia, pero también las exigencias que la gente puede hacer sobre lo que hacemos. A mí me parece que es desde luego una buenísima noticia esta. Y también que se lo tenemos que poner fácil a la gente. Nosotros vimos el primer año que hicimos la noche de los investigadores, el primero y el segundo, hicimos la actividad dentro de los centros de investigación. Es decir, en la escuela, dentro de la escuela, dentro de la facultad, dentro de la estación experimental, dentro. Y lo hicimos cada uno por su lado. ¿Cuál fue la diferencia clave para facilitar las cosas? Identificar dónde va la gente el viernes por la tarde y la gente por el viernes por la tarde en septiembre va de paseo. Hombre, igual no va el paseo del salón, pero por ese entorno se puede mover. Es algo que se hace habitualmente. Y luego salir todos juntos. O sea, lo de juntos es infinitamente mejor. No tienen que elegir entre a qué centro van. Estamos todos allí. Rasladar la fortaleza de que somos una comunidad de investigación que trabaja para hacer una Andalucía más fuerte y contribuir a su desarrollo para eso. Y eso es lo que se hace ese día. Y de hecho, en esa primera edición que usted comenta, creo que fueron 72 investigadores y 450 visitantes. O sea, la evolución en 12 años es estratosférica. Estratosférica. Sí, sí, sí. Bueno, pues si les parece, vamos a hacer una pausa, vamos a beber un poquito de agua y continuamos hablando de ciencia y de investigación de la noche europea de los investigadores y las investigadoras que se llevó a cabo el pasado viernes y de muchos más temas de interés. No se vayan. No se vayan. Continuamos en nuestra guinda hablando de la noche europea de los investigadores y las investigadoras que se llevó a cabo el viernes 29 de septiembre y lo hacemos con Teresa Cruz, directora de la Fundación Descubre, con Margarita Sánchez, vicerectora de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales de la Universidad de Granada y Luis García, científico de la Escuela de Estudios Árabes del CSIC. Hemos desgranado algunas de las actividades que se desarrollaron en esta noche europea dedicada a la investigación, pero además de las cosas propiamente dichas que hubo en el pasado del salón, también hubo, por ejemplo, rutas científicas, Teresa, que me llamó mucho la atención. ¿En qué consistieron? Yo creo que Marga las va a contar mejor porque eran de la universidad prácticamente todas, ¿no? Bueno, había rutas relacionadas con la geometría y las matemáticas que se hicieron y algunas también relacionadas con la geología, que es verdad que llaman siempre muchísimo la atención y que además se llenan muy pronto, se abren unos cupos y se llenan muy pronto esos grupos. Y además es que tuvimos hasta actividades durante la rueda de prensa de presentación, también hubo allí, estuvieron construyendo puentes, estuvieron haciendo cosas, o sea, que son cuestiones que se alargan en el tiempo, no solo el momento de la noche, sino que por las mañanas rutas, al día siguiente también rutas que tienen que ver con eso, con cómo acercamos en detalle, por ejemplo, la de geología, la de la geometría, es cómo andando por la ciudad, paseando por la ciudad, podemos conocer cosas distintas que a lo mejor pasan desapercibidas si no hay alguien que lo sabe y te lo explica, ¿no? Entonces, pues sí, pues son rutas que además digo que siempre funcionan muy bien. Y creo que también hubo actividades virtuales. Ahí está. ¿Puedes comentar algo? Ahí está. Eso, eso es ya. Bueno, hubo, hay muchas entrevistas que hemos ido preparando con investigadores de Europa, porque colaboramos con otras noches de los investigadores de Reino Unido, de Malta, en fin, con un grupo de países y hacemos entrevistas que ese día se emiten. También tenemos actividades como pequeños talleres, pequeñas charlas, hay una oferta que se viene acumulando de años anteriores y una específica que se incorpora cada año. Y ha habido mucho movimiento. Nosotros pensábamos que después de la pandemia eso iba a desaparecer prácticamente, pero no, no está como en los años duros, pero se mantiene, ya les digo que más de 50.000 personas visitaron la página y entraron en las actividades, en todas las actividades que están subidas a YouTube. ¿Y cómo fueron esas interacciones con otras ciudades? También supongo que a nivel internacional, como nos está comentando. Bueno, hemos intentado muchos años hacer una actividad a tiempo real entre todos, pero es loco, no se puede hacer porque cada uno está en su plaza disfrutando de estar en su ciudad, con los investigadores, con la gente, pero sí que hacemos algunas actividades colaborativamente. Una de ellas es un bioblitz, que es una manera de la ciudadanía sale con los investigadores a un espacio natural cerca de la ciudad o dentro de la ciudad y van identificando especies que hay, botánicas, se identifican animales, ecosistemas, y van registrándolos en unas aplicaciones móviles que están preparadas para esto. Esto se llama Bioblitz y lo lidera habitualmente la Universidad de Almería y es un proyecto que funciona muy bien y se hace en ocho países europeos que es con los que nosotros tenemos la colaboración y luego tenemos una colaboración especial con las entrevistas donde una selección de investigadores van contando su proyecto. En otros países igual dan dos o tres investigadores pero nosotros con ocho provincias con diez universidades con el CSIC pues metemos muchísimas más entrevistas que se planifican y se preparan para que estén disponibles ese día. Básicamente esas dos cosas. Presentar proyectos de investigación en primera persona en un contexto europeo y el Bioblitz. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Luis, la Escuela de Estudios Árabes del CSIC tiene relaciones con escuelas similares en otras ciudades con instituciones más o menos del mismo perfil y cómo son estas. Bueno, si tiene una serie de proyectos internacionales los cuales colabora sobre todo con instituciones universitarias de otros países muy en vinculación con intervenciones arqueológicas o con intervención en el patrimonio pero también con estudios filológicos tanto en el norte de África como bueno ese fenómeno que está ahora mismo en auge en Europa de nuevo de la recuperación prácticamente del árabe por todos los araboparlantes que están que están asentándose en nuestro continente con lo cual si efectivamente tiene una serie de actuaciones vinculadas con estos países en los que con los que colabora específicamente en esos proyectos o en intervenciones particulares. Hablaba antes Teresa de la pandemia de la etapa pre-COVID post-COVID y durante el COVID quizás también muchas personas quizás tomamos conciencia de la importancia de la ciencia y de la investigación durante este periodo con todo lo que nos íbamos pues empapando de informaciones de datos de avanzos que cada pequeño pasito parecía que era un gran paso para la humanidad que es cuando se daba por ejemplo en el tema de las vacunas eso supongo yo que de lo malo de una etapa tan bueno tan negra para la humanidad en esta reciente etapa quizás se puedan sacar esos brotes verdes de que la gente pues nos hemos dado cuenta muchos de la importancia de una cosa que siempre ha estado ahí que es la ciencia y la investigación ¿no Margarita? Sí, sí, sí es así el ver como en un tiempo récord con la colaboración de científicos y científicas de todo el mundo se ha sido capaz de generar una vacuna que ha funcionado y que ha sido la que ha permitido que también en un tiempo récord volvamos a recuperar nuestra actividad cotidiana eso yo creo que hay mucha gente que se ha dado cuenta que merece la pena la inversión de hecho debíamos exigir que la inversión en ciencia fuera mucho mayor porque como he dicho antes es la que va a terminar solucionando los grandes problemas lo hemos visto en la pandemia lo hemos visto con la COVID pero lo hemos visto también en otros aspectos relacionados también con ese periodo de confinamiento y ha sido la importancia de todas las tecnologías y de toda la investigación que se tiene que hacer sobre la comunicación ¿no? ¿a quién no le ha salvado una conversación o un FaceTime o un mito? ya no solo para clases sino también para las relaciones humanas todo eso lo provoca la ciencia eso lo provoca la investigación científica el dinero y hace falta mucho dinero para investigar la investigación no es barata es una cuestión que tenemos que tener clara que hay que dedicar muchos recursos humanos sobre todo pero hay que tener recursos humanos suficientes y recursos materiales para llevar a cabo esa investigación pero por eso tenemos que insistir en la importancia de la ciencia de que mientras más gente sea consciente y eso lo decía muy bien interesante mientras más niños mientras más niñas que son los científicos y científicas del futuro sean conscientes desde más lugares distintos seamos capaces de mirar esa problemática muchas mayores y mejores perspectivas vamos a tener pero sí que es verdad que se ha notado incluso no solo en el desarrollo yo creo que también es fruto de esto el desarrollo de la investigación sino también en la divulgación y la transferencia y yo creo que eso es muy importante y esos modelos híbridos que pensábamos que no iban o sea los modelos online que se transformaron en híbridos y pensábamos que no se iban a quedar si se han quedado porque suponen en muchas ocasiones repositorios de información fundamental a la que la gente puede acceder en cualquier momento y eso también hace que nosotros conferencias de divulgación científica que hemos programado y que a lo mejor tenían unas visualizaciones en ese momento de 100 o 200 personas y que mira un mes después y tiene 5.000 visitas bueno pues esos son repositorios también muy importantes y que hemos aprendido a hacerlo desgraciadamente en una época de confinamiento pero que seguimos utilizando hoy día y hemos aprendido también a que lo presencial está muy bien una noche la noche europea es que es presencial o no es porque ese espíritu que se vivía allí es fundamental pero podemos utilizar otros recursos también para acercar la ciencia a la gente que no se pueda desplazar porque esté lejos porque tenga cualquier tipo de situación y que también puede acercarse a ese conocimiento y de hecho la noche europea de los investigadores ha tenido atención especial en las misiones Horizonte Europa el cáncer la adaptación al cambio climático el agua y los océanos las ciudades inteligentes y climáticamente neutras y la salud del suelo y los alimentos todo importantísimo para la humanidad Teresa estamos hablando de cuestiones básicas claro la Comisión Europea plantea hacer actividades como esta para que la sociedad entienda que la investigación viene a solucionar problemas que tenemos encima algunos que no los hemos visto y pueden llegar y hay que estar en previsión y otros que los tenemos ya encima por eso para todos los centros de investigación para las universidades es muy importante contar lo que están haciendo porque hay veces que una investigación para una persona que no está dentro del ámbito piensa que está muy alejado del problema pero es que hay ciencia básica que aparentemente no tiene que ver con el problema que se quiere solucionar y que es determinante que se avance ahí entonces es un momento clave para reconocer el valor de la ciencia básica y para reconocer que muchas veces proyectos que han estado durante años que estaban en laboratorios que nadie sabía que estaban haciendo puede ser la clave para cambiarnos la vida y desde luego para salvarnos la vida porque como todos sabemos el planeta no está en cuestión lo que está en cuestión es la vida de los seres humanos Sí y es cierto que al final se analizará en la historia como un punto de inflexión prácticamente lo que hemos vivido con la pandemia a nivel de ese cambio de percepción en la sociedad en cuanto que la ciencia es importante y que lo que se invierte en ella no es ni mucho menos dinero tirado a la basura sino que finalmente se puede recuperar y con creces ha habido ese cambio de percepción global siempre sigue existiendo la superchería eso siempre estará pero la ciencia ha empezado a ser valorada como lo que es como la única que puede dar soluciones a problemas y a retos reales que tenemos sobre la mesa Sí y es que en nuestro día a día aunque no nos demos cuenta hay tantísimas cosas muchísimas cosas de nuestro día a día que están relacionadas con la ciencia y con la investigación que quizás lo damos por hecho lo damos por normalizado y no somos conscientes de que quizás lo más llamativo es un teléfono móvil o la tecnología pero tantísimas cosas que nos rodean que tienen que ver con la tecnología con la ciencia con la investigación simplemente abrir un grifo de agua ya tiene que ver con la investigación de muchísimas personas que hicieron que eso pueda ser una comodidad para nuestros hogares ¿no Margarita? Sí, así es y además por darte un dato concreto la noche europea en Granada solo en Granada solo la información que ha salido en notas de prensa de la Universidad de Granada y que ha compilado en buena parte toda la información los datos que tenemos es que esa investigación ha provocado más de 400 noticias o artículos periodísticos en distintos medios de comunicación y ha llegado a un público potencial de más de 68 millones de personas más de 68 millones de personas han visto algo relacionado con la noche europea de los investigadores y investigadoras en Granada y yo creo que eso también significa bueno pues el interés que hay de gente que le da el click o que compra un periódico o que ve una noticia y eso supone que la gente tiene interés por lo que se está haciendo ¿no? y es la prueba evidente de que esa ciencia casi pequeñita ¿no? que no se ve que parece que no que no es relevante porque no tiene que ver con justo lo que esa ciencia básica esa ciencia desde la humanidad de las ciencias sociales que también insisto es muy importante también para saber cómo gestionar el mundo en el que vivimos esa ciencia termina en un momento determinado como tú bien has dicho siendo vital ¿no? es justo el dato que necesitábamos oye alguien lo estaba haciendo alguien estaba haciendo este estudio ya alguien estaba trabajando sobre esto y también esa conexión ¿no? que ha habido que ya desde luego la ciencia española ya funciona así por supuesto la andaluza esa interdisciplinaridad transdisciplinaridad e internacionalización o sea estamos al nivel fíjense la Universidad de Granada en las 300 primeras universidades del mundo la segunda de España ¿no? y eso se hace con el trabajo de los grandes proyectos pero que también con el trabajo cotidiano de investigación que muchas ocasiones no se ve porque no es una noticia relevante pero que sin embargo está generando el conocimiento que se necesita para que esos grandes proyectos salgan adelante ¿no? y yo creo que eso es muy significativo Luis las ciencias de las humanidades que decía Margarita quizás si tienen un pequeño escalón más abajo del resto de las ciencias hay que hace falta darles un empujoncito a la hora de divulgarlas a la hora de entender la importancia que tienen por supuesto hay que seguir apoyándolas porque en las humanidades está pues nuestro acervo patrimonial nuestra cultura nuestro todo lo que hemos recibido de nuestros antecesores ¿no? con lo cual es un conocimiento que debemos seguir manteniendo y legándolo a las siguientes generaciones por lo tanto hay que invertir en ellas como se invierte en cualquier otra ciencia que parece que es aplicable inmediatamente a cualquier problema que tenemos que solventar ¿no? como ha dicho Margarita muchas veces esos proyectos que hay en las humanidades son los que en un momento dado salen y permiten resolver algún elemento que pensábamos que no existía o que no íbamos a poder nunca atender ¿no? con lo cual aunque siempre se lo ha considerado casi el vagón de cola pero las humanidades requieren tanta tanta dedicación y tanta importancia y tanta financiación como puede ser otra otra parte del saber si me permite además que yo es que soy muy insistente con este tema porque como soy arqueóloga intento que se entienda que que no solo excavamos para obtener bueno Luis también es arqueólogo no solo excavamos para para contar lo que pasó hace 3.500 años o 4.000 o 300 años sino que eso nos puede dar claves para la actualidad ¿no? que parece algunas veces que las sociedades entendemos que hay caminos únicos y unívocos y te vas a la historia y ves que hay mucha diversidad y que el conocimiento que generamos a través de la literatura de la historia del arte de la historia de la arqueología de la antropología lo que hace es ponernos enfrente de otra gente que es distinta a nosotros pero cuyas trayectorias históricas y cuyo conocimiento es tan valioso como el nuestro y ahí ahí no caben discursos de odio ahí nos caben otras cosas y por eso las humanidades que tenemos también una investigación muy determinada con un método científico bien clarificado cada una distinto al de las experimentales pero también bien asentado y con muchos años de trayectoria tenemos que convencernos yo creo que no ha sido tanto un problema externo sino también Luis no sé si coincidirás conmigo que ha sido un problema interno de que parecía que como contamos una historia pues no hay que explicar nada más porque te estoy contando lo que hay ¿no? pues no hay que contar por qué podemos contar esa historia cómo accedemos a ese conocimiento ¿no? y eso yo creo que también en los últimos años se ha hecho un esfuerzo importante de todas formas parece que las humanidades se han incorporado un poquito más tarde al movimiento de la divulgación pero yo no estoy muy segura de eso porque los intérpretes del patrimonio llevan haciendo una tarea de divulgación absolutamente maravillosa desde antes de que eso se llamara divulgación de la ciencia y lo hacían y de hecho nosotros sabemos que cuando promovemos sacamos una actividad donde la gente puede participar si es de arqueología vuelan arqueología medio ambiente salud y astronomía son las cuatro grandes patas de la divulgación donde en cuanto sale una propuesta eso vuela o sea que la sociedad sí que lo ha entendido y sí que lo ha valorado y sí que hay un montón de gente que quizá no se sientan divulgadores pero sí que están haciendo una divulgación de primer nivel desde hace probablemente empezaron antes que nadie probablemente bueno los museos los museos del siglo XIX ya son elementos de divulgación y eso es un elemento pero parecía que ahí lo que hacíamos era contar cuatro cosas y no tener que explicar por qué el por qué de esa información la tenemos o por qué esa información es relevante sobre todo es extraer ese conocimiento que ha estado ahí que se ha ido acumulando durante generaciones así que no es un conocimiento que tenemos que tirar a la basura ni mucho menos sino todo lo contrario lo podemos actualizar y podemos aplicarlo incluso a casuísticas particulares que tenemos en nuestros días y eso requiere efectivamente de un método de aproximarse y entender por qué lo hacían de esa manera y qué se puede extraer de ahí para aplicarlo en nuestros días Me gustaría en este punto de nuestra tertulia conocer los proyectos tanto de presente como de futuro que tienen sus respectivas instituciones relacionadas con la ciencia y con la investigación Teresa la fundación descubre qué está preparando qué estáis en Faena ahora mismo y qué les depara el futuro A ver en Faena en plena Faena estamos en la internacionalización de pasos matemáticos de la mano del Instituto Cervantes estamos viajando por todo el norte de África de la mano del Instituto ahora inauguramos dentro de un par de semanas en Alucemas luego vamos a Beirut vamos a ir a Túnez en fin vamos a moverlo es muy especial porque es una manera de hacer diplomacia científica es una manera de unir a los pueblos a través de la cultura y de la ciencia de una ciencia que fue que vino vuelve y se comunica permanentemente como es en realidad eso por un lado y por otro lado ponemos en marcha un proyecto que ya hemos conseguido financiación y que le teníamos unas ganas enormes y es una oficina andaluza de ciencia ciudadana queremos facilitar que las comunidades educativas las asociaciones los ayuntamientos utilicen la ciencia para solucionar problemas que les preocupa de su entorno y que lo hagan utilizando el método científico y eso es un proyecto que le tenemos muchísimas ganas que por fin hemos conseguido financiación y lo lanzamos ahora junto con la Universidad Pablo de Olavide y como proyecto proyecto de futuro justo estamos ahora todos los de las unidades de cultura científica cocinando porque es la convocatoria del ministerio y es donde ahí tenemos que afinar y tenemos un proyecto que se llama ciencia al fresquito que lleva ciencia a municipios de menos de 50.000 habitantes o a colectivos con necesidades especiales y especialmente alejados de la ciencia durante el verano y queremos extenderlo durante entre ciencia al fresquito y ciencia fresquita para el invierno haremos los 365 días sé que nuestra apuesta es extender un proyecto a lo largo de todo el año avanzar en diplomacia científica con paseos matemáticos y por otra parte lanzar y cuidar y mimar una oficina de ciencia ciudadana de la que seguro van a ver hablar en los próximos años Margarita el vicerrestaurado pues ahora una vez terminada la noche europea de los investigadores y las investigadoras empezamos con nuestro ciclo de actividades que lo tenemos muy bien pautado vamos a empezar ya también con los proyectos PISA con centros de secundaria vamos a empezar también con bueno con prepararemos la semana de la ciencia el día de la niña y la mujer en la ciencia luego tenemos otra serie de actividades que van poblando prácticamente no tenemos un mes en los que no hagamos algo de divulgación científica a nivel de actividades evidentemente pues igual seguiremos nuestra oficina de comunicación científica seguirá con las notas de prensa y con esa vamos a empezar a trabajar también desde la oficina se van a empezar a trabajar otra vez con programas que se habían quedado de contar la ciencia que en los últimos años se habían quedado un poquito más parados ahora los vamos a retomar otra vez y sobre todo lo que queremos hacer es bueno y también seguir colaborando no solo con la fundación descubre sino que por ejemplo ahora mismo hace un bueno el propio viernes por la mañana se inauguró en el parque de las ciencias una exposición de la universidad investiga en la que ahora mismo ahí está explicado todo el aparataje de Liz Midones que yo les aconsejo que vayan a verla porque es súper interesante hasta te puedes te puedes meter dentro de la con la realidad virtual te puedes meter dentro de todo ese acelerador de partículas que bueno pues seguir dando esa ciencia nosotras además en la madraza seguimos con todas nuestras cátedras que son las fórmulas las cátedras son secciones que permiten acercar la ciencia y la ciudadanía este primer semestre estamos trabajando con Europa porque lo que hemos decidido hacer grandes proyectos en los que coincidan la mayor parte de cátedras posibles tenemos este relacionado con Europa la segunda mitad del año vamos a hacer de mujeres y mundo rural vamos a hacer también actividades de ese tipo y poner esas exposiciones sobre ciencia también en la madraza a disposición de la ciudadanía en la unidad de cultura científica UGR educa en la oficina de comunicación los grandes proyectos de investigación no pueden parar en absoluto estamos promoviendo y generando actividad pues todos prácticamente todos los días Luis cuéntanos la escuela de estudios árabes del CSIC proyectos de presente y futuro la escuela de estudios árabes se vienen realizando una serie de proyectos de estudios filológicos tanto en Al-Ándalus como en el Magreb y siguen y continúan en nuestros días también se están realizando estudios propios de microhistoria vinculados con el reino nazarí y con el paso entre ese periodo y época moderna y actualmente seguimos trabajando en temas vinculados con fortificaciones medievales actuando incluso en patrimonio como puede ser en uno de los baluartes que hay en el entorno de la Alhambra y en las murallas de Almería la del cerro de San Cristóbal y también ha sido aprobado recientemente un proyecto de investigación vinculado a las almúñas esos grandes centros vinculados a las élites en el mundo islámico y con esas arquitecturas vinculadas al poder que se realizaban no solamente en la península ibérica sino también en otros lugares del norte de África y de Sicilia incluso Bueno pues llega el momento de nuestra guinda final es el turno para hacer énfasis en alguna cuestión que se haya tratado y queremos reiterar cosas y ideas que hemos mantenido o para alguna cuestión que se nos haya pasado comentar en el programa de hoy nuestra guinda nuestra guinda final que comienza con Teresa cuéntanos Bueno yo solamente les daría una dirección web donde cualquier persona que tenga interés por la ciencia puede acceder a toda la oferta que hay tanto de la universidad de los centros del CSIC de cualquier ciudad de Andalucía donde vaya que es fundaciondescubre.es con aprender eso ya puede acceder a toda la oferta de divulgación de nuestra tierra y sí que les diría a todos los que nos están escuchando hoy a los que vinieron a la noche y a los que no que pidan inversión para la investigación que se concentren en eso y ya sería suficiente Margarita Pues muy en la línea de lo que ha dicho Teresa pedir exigir que la gente sea consciente de la importancia de la investigación que seamos capaces de generar cada vez más recursos porque la economía real está ahí en la generación de conocimiento y en su aplicación posterior y desde luego felicitar y felicitarnos por tener una ciudad que vive la ciencia de la manera en la que Granada vive la ciencia esto yo creo que es que la respuesta de la gente a las propuestas que hacemos nos llena de mucho orgullo de saber que lo que propongamos a esta ciudad va a revertir en visitas en conocimiento y en reconocimiento también Luis para concluir Bueno invitar a todos los granadinos y granadinas y personas de otras localidades a visitar la Casa del Chapío donde pueden conocer y podrán conocer más directamente junto con la página web de la Escuela Estreos Árabes en los proyectos de investigación que se realizan no solo en temas de cultura islámica sino también vinculados con esos periodos de contacto antes y después de Al-Ándalus con estudios también incluso de iglesias de época románica es decir si se acercan a ese entorno aparte de disfrutar un día siempre bonito y gustoso en un entorno tan bonito como es el Albaicín con la Alhambra en frente podrán conocer mucho más de cerca la labor que se realiza en la Escuela Estreos Árabes Muchas gracias a las tres personas que nos han acompañado en este día en el que TG7 ha dedicado su guinda a la noche europea de los investigadores y las investigadoras ustedes ya lo saben la próxima semana volvemos a tener una cita aquí en TG7 con la guinda les esperamos hasta luego ¡Suscríbete al canal!